Buenas tardes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Buenas tardes, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua la captura de los cabecillas de la agrupación delincuencial Chabelo, identificados como Rafael Mendoza Escoto, de 33 años de edad, alias Chabelo, y Darling Antonio Dáviles Escoto, de 29 años de edad, alias Barril. Chabelo y Barril y demás integrantes de la agrupación delincuencial cometieron delitos de asesinato, crimen organizado, violaciones, incendio de chozas y tráfico de drogas en comunidades. El 29 de enero de los mil veinte, el cabecilla Rafael Mendoza Escoto, alias Chabelo, y Barril, y otros integrantes de la agrupación delincuencial agredieron con armas de fuego a habitantes de la comunidad mayana Alal, municipio de Bonanza, Triángulo Minero, asesinando a seis personas y quemaron quince chozas. El 23 de agosto del dos mil veintiuno, en el Cerro Pugna, Roca del Diablo, municipio de Bonanza, Triángulo Minero, asesinaron a diez ciudadanos de etnia mayana, Armando Pérez Medina, Armando Suárez Matamoro, Alberto Jairo Hernández Palacio, Borlan Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Víctor Manuel Matamoros Morales, y Ronald López Mendoza, Sicto Gutiérrez Empra, Odi James Waldan, y un adolescente, asimismo violaron a dos mujeres. El 11 de marzo de dos mil veintitrés, comunidad mayana, Wilu, municipio de Bonanza, Triángulo Minero, asesinaron a cinco ciudadanos de etnia mayana, Edith Jensmin Jacobo Lázaro, Lenín Vilches Flores, Jorge Enoch Palacio Samuel, Manuel Morgan Díaz Palacio, y Alberto Castillo Palacio, e incendiaron trece casas rústicas y una iglesia morada. Asimismo, son responsables de los asesinatos de, el 8 de julio de dos mil veinte, asesinaron a Hermin Rodríguez Treminio, en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. El 12 de marzo de dos mil veintiuno, asesinaron a Efraín González Paz, en comunidad Copahuás, municipio de Ciuna, Triángulo Minero. El 5 de mayo de dos mil veintiuno, asesinaron a Cristóbal Martínez Rizo, comunidad Guzma, municipio de Ciuna, Triángulo Minero. El 9 de junio de dos mil veintiuno, asesinaron a Medardo Cucalón Díaz, en el municipio de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur. El 24 de septiembre de dos mil veintiuno, asesinaron a Douglas Omar Flores, en la comunidad Tadasma, municipio de Ciuna, Triángulo Minero. El 23 de marzo de dos mil veintitrés, asesinaron a Rigoberto Hernández Chavarría, en la comunidad Siete Casas, municipio de Bonanza, Triángulo Minero. El 11 de abril de dos mil veintitrés, asesinaron a Lecterio Tellez Hernández, asesinado en la comunidad Guzma, municipio de Ciuna, Triángulo Minero. La Policía Nacional continúa las investigaciones, busca y captura de los demás integrantes de la agrupación delincuencial. Delincuentes presos, Rafael Mendoza Escoto, alias Chabelo. Tiene antecedentes delictivos por asesinato, tráfico de drogas, violación, lesiones graves, incendio y tenencia ilegal de armas de fuego. Darling Antonio Dávila Escoto, alias Barril. Antecedentes delictivos por asesinato agravado, lesiones gravísimas, incendio y tenencia ilegal de armas de fuego. Ambos ciudadanos circulados con orden de captura judicial por el delito de asesinato. Los delincuentes presos se encuentran recluidos en las instalaciones del centro penitenciario Jorge Navarro, a las órdenes de las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. El día 15 de julio del 2003, productores y ganaderos denunciaron en el sexto comando militar regional la presencia de elementos delincuenciales dedicados al robo de ganado, asaltos a los productores, cultivo, trasiego y comercialización de marihuana en la comunidad de Parpar, 25 kilómetros al norte de Ayapa, al departamento de Ginoteca. Atendiendo a la denuncia, el ejército de Nicaragua, en coordinación con la Policía Nacional, el 16 de julio del 2023, hicieron presencia en el sector de Parpar, donde se produjo un intercambio de disparos en el que resultaron un delincuente muerto y dos heridos. Es importante remarcar que a estos delincuentes, en el mes de junio, en el marco de la operación Sandino Morazán, en la zona de Parpar, se les destruyó un plantillo de marihuana con 183.130 plantas de uno a dos metros de altura y 63.62 kilogramos de marihuana procesadas. También se les ocupó 133 movientes robados que pretendían trasladarlos de contrabando hacia Honduras. Remarcamos las palabras del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército de César Abelés Castillo, que durante el acto de apertura del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera, en el que reiteró a los productores, siempre actuaremos con firmeza contra quienes pretendan robarle a la seguridad, la estabilidad y la paz a nuestros trabajadores y productores, que siempre actuaremos con firmeza contra quienes pretendan arrebatarle la estabilidad y la paz a los nicaragüenses. La área que ahí le demostramos, donde se dio el hecho, en ese mapa, está a 25 kilómetros al norte de Ayampal, en la comunidad de Parpara. Ahí se pueden fijar en ese mapa, la ubicación del área de la comunidad de Parpara, donde se dio el hecho. Vamos a proceder a hacer recursos de este libro. Dale, me está. ¿Qué? Ahí va al frente y usted va. A paso al frente, eh. Ahí vamos. No puede estar. No puede estar ya. Dejame un poco más. Aquí. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A la izquierda, a la izquierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Separemos unos chuchos para que hemos venido? Suba uno, suba uno, suba uno Suba un rato, suba un rato 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 se tomó un rato caliente ... ... ... El reprograma ¡Gracias!